Hay nuevos cupos para el programa Jóvenes en Acción, la convocatoria está abierta, así lo dio a conocer la directora del departamento para la prosperidad social del departamento del Valle del Cauca. El programa Jóvenes en Acción tiene como objetivo beneficiar a más de 150 mil jóvenes de la población menos favorecida. Fundamentalmente estamos llamando a todos los jóvenes que sean bachilleres, que tengan entre 16 y 24 años, que quieran que estén en el programa de la red juntos, de la red unidos, pero que además a los niños que estén en una situación de vulnerabilidad a sus familias, que estén en pobreza o en pobreza extrema. Y que además tengan cierto puntaje en el CISBEN para que puedan ser beneficiarios del programa. La idea es que estos muchachos que acaban de terminar el bachillerato se puedan inscribir al programa, pero que tengan proyección para hacer una técnica o un tecnólogo en el SENA. Este es un programa del gobierno nacional, el cual realiza transferencias monetarias condicionadas hacia la formación para el trabajo y la generación de ingresos autónomos de los jóvenes. Es una transferencia monetaria condicionada, o sea, nosotros les damos un subsidio a todos los muchachos que están estudiando. Invitamos a todas las familias del municipio de Tuluá a que tengan sus hijos con estas características, para que por favor nos acompañen en la inscripción y puedan acceder a los servicios que está ofreciendo el Departamento para la Prosperidad Social. Si cumple con los requisitos, podrá participar de la convocatoria que lidera el Departamento de la Prosperidad Social. Y en este momento las convocatorias son abiertas, o sea, que todos los jóvenes que tengan estas características pueden ir e inscribirse. Este martes 27 de noviembre, desde las 8 de la mañana, iniciaron las inscripciones en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde funciona una de las sedes del SENA.